Hola GeoActivo, bienvenido de nuevo a este, tu canal, Geología Activa. Si aún no me conoces, yo soy el ingeniero Luis Montilva, y hoy vas a aprender todo sobre los movimientos de las placas tectónicas. Sin más que decir, comencemos. Bueno GeoActivo, para entender un poco más a fondo la teoría de la tectónica de placas, debes conocer diversos términos geológicos. Uno de los principales son los bordes de placa. Como ya debes saber, las placas se mueven como unidades individuales, unas con respecto a las otras. Debido a este movimiento, la mayor interacción entre cada una de las placas se da en sus límites, o también conocidos como bordes de placa. El concepto de los bordes de placas tectónicas se relaciona directamente con los movimientos de las placas, y hasta ahora se conocen tres tipos de bordes. Primero, los bordes divergentes. En este tipo de bordes, las placas se separan, permitiendo el ascenso del material del manto hacia la superficie, generando así nuevo fondo oceánico. Por esto, es por lo que también se les conoce como bordes constructivos. El siguiente tipo de borde son los bordes convergentes. En este caso, las placas se juntan y chocan una con respecto a la otra, generando que la más pesada descienda en dirección al manto terrestre para ser reabsorbida. Es por ello que a este tipo de bordes se le conoce también como bordes destructivos, ya que una parte de la litósfera se va a reciclar en el manto. Y por último, se tienen los bordes de placas transformantes. En este tipo de bordes, las placas tectónicas se deslizan lateralmente una con respecto a la otra, donde no se construye ni se destruye la litósfera. Por lo tanto, a este tipo de bordes también se les conoce como bordes pasivos. En este video solo te hablo de los movimientos de las placas tectónicas. Si quieres conocer todo, en realidad, todo sobre las placas tectónicas, tengo un video en el que hablo sobre ello y te lo dejo aquí en las tarjetas. Del primer tipo de bordes que te voy a hablar es sobre los bordes divergentes. Este tipo de bordes los podemos conseguir principalmente a lo largo de las dorsales oceánicas. Y como en este tipo de borde asciende material del manto para generar un nuevo fondo oceánico, es conocido también como bordes constructivos. Aquí, las placas se separan una con respecto a la otra generando un esfuerzo de tensión. Los bordes divergentes de placa están asociados principalmente a dorsales oceánicas. Aunque se encuentren en el fondo marino, estas representan el 20% de la superficie total del planeta Tierra. El mecanismo que actúa en este tipo de bordes es conocido como expansión del fondo oceánico. Y las velocidades promedio de este movimiento son de unos 5 centímetros al año aproximadamente. Los bordes divergentes de placas también pueden desarrollarse dentro de los continentes. En este caso, la masa continental comienza a fracturarse y separarse en dos o más fragmentos. La fragmentación continental se da cuando fuerzas tectónicas actúan con esfuerzos de tensión separando la litósfera. Este proceso comienza con el ascenso de material proveniente del manto, generando que la litósfera se estire y por consiguiente las rocas frágiles de la corteza se rompan. Luego que este proceso continúa separando los bloques de la litósfera, en medio se crea una gran depresión alargada que se conoce en geología como Riff Continental. En la actualidad tenemos un ejemplo muy claro que es el Riff de África Oriental. Que por cierto, tengo un video sobre ello y te lo dejo aquí en las tarjetas por si quieres ir a verlo. Como ya pudiste ver, se crea constantemente nueva litósfera en los bordes divergentes, específicamente en las dorsales oceánicas. Pero así como se crea, también debe destruirse por otro lado, para poder así mantener el equilibrio del planeta. Y es en los bordes convergentes donde se produce la actividad de destrucción de la litósfera. En este caso, dos placas se mueven una hacia la otra, generando que una de ellas se doble hacia abajo y descienda hacia el manto. Estos bordes son conocidos en geología como zonas de subducción, ya que en este lugar la litósfera desciende hacia el manto. Este fenómeno se produce porque la densidad de la placa tectónica que desciende es mayor que la astenósfera que se encuentra subyacente. Hablando en términos más generales, la litósfera oceánica es más densa que la continental. Es por ello que la litósfera oceánica es la que desciende hacia el manto. Y la litósfera continental resiste la subducción. Debes conocer también que existen diferentes zonas convergentes, que van a estar controladas por el tipo de material de la corteza que están interviniendo, y por el ambiente tectónico. En este caso, los bordes convergentes pueden ser de los siguientes tipos. Primero, convergencia entre dos placas oceánicas. También pueden ser convergencia entre una placa oceánica y una placa continental. Y por último, la convergencia entre dos placas continentales. Aquí te voy a explicar cada uno de los bordes convergentes. Comenzando por la convergencia entre una placa oceánica y una continental. En este caso, la litósfera oceánica, por ser más densa, se hundirá hacia el manto. Y la placa continental, menos densa, se mantendrá así como flotando. Este movimiento se mantiene constante en el tiempo, y al llegar a la litósfera oceánica a unos 100 kilómetros de profundidad, comenzará a fundirse. En este tipo de movimientos son muy comunes la formación de volcanes, ya que el material que desciende hacia el manto va cargado de volátiles, y el material sedimentario, que muchas veces es menos denso que el manto, y al momento de la fusión, la roca asciende a la superficie, provocando muchas veces erupciones volcánicas. Un ejemplo actual de este tipo de borde convergente, es el que produce la cordillera de los Andes, la cual es producto del choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana, generando este sistema montañoso, que en geología se conoce como arcos volcánicos continentales. La convergencia entre dos placas oceánicas funciona de la misma manera, igual que la anterior, se pone por debajo de la otra, e inicia la actividad volcánica por el mismo proceso que les hablé, que se produce en las zonas de subducción. La diferencia acá radica en que no se forma un sistema montañoso, más bien, se genera una serie de volcanes que crecen desde el fondo del océano, generando así cadenas volcánicas que emergen en forma de islas, este caso se conoce en geología como arco de islas volcánicas. Un ejemplo de este tipo de islas son las islas aleutianas, las islas marianas y la tonga, y en el mar caribe, el arco de las antillas menores. Por último, la convergencia entre dos placas continentales, este caso es un poco más complejo, ya que no existe la itófera oceánica más densa que se hunda en el manto. En este tipo de borde convergente, las dos placas son continentales, y por tanto la flotabilidad de ambas impide que ambas sean subducidas, y produce una colisión entre estos dos fragmentos continentales, lo que produce gran plegamiento y deformación, generando cordilleras montañosas que llegan a tener una altitud impresionante. En la actualidad, este tipo de borde se puede observar entre la India y Asia, donde se encuentran los Himalayas, la cordillera montañosa más espectacular del planeta Tierra. Por último, los bordes de placas transformantes. En este tipo de placas se deslizan de manera horizontal una al lado de la otra. Hipotéticamente, en estos lugares no se produce ni se destruye litósfera, por lo cual, este tipo de bordes también es conocido como bordes pasivos. La mayor parte de las fallas transformantes se encuentran en el fondo oceánico, y se encargan de conectar dos bordes divergentes. Principalmente, las fallas transformantes son las encargadas de conectar las dorsales oceánicas. Y por si no lo saben, la falla transformante más importante y conocida es la falla de San Andrés en California. Ya para terminar el tema de los bordes de placa, ¿sí sabían que las placas tectónicas y los bordes de placa cambian de forma y tamaño? Esto es un poco extraño, pensarás que, si el tamaño del planeta no cambia, ¿cómo va a cambiar el tamaño de las placas? Pues te lo explico a continuación. Como ya vieron, existen diferentes tipos de bordes de placa. En uno se crea y en otro se destruye la litósfera. Bueno, te cuento que las placas Antártica y Africana se encuentran rodeadas por bordes divergentes. Por lo tanto, estas placas están aumentando de tamaño a medida que se le añade nueva litósfera en este tipo de borde. En cambio, la placa del Pacífico se está haciendo cada vez más pequeña, ya que se encuentra en zona de subducción, donde se destruye mucho más rápido la litósfera que a lo largo de la dorsal del Pacífico. Y así es como van cambiando el tamaño y la forma de las placas tectónicas. Y bueno, J. Activo, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, ya que me apoya muchísimo para seguir creando contenido de geología. Si tienes alguna duda, no olvides dejármela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video de Geología Activa.